En un lapso de dos días, la policía logró confiscar más de cinco toneladas de droga durante una serie de operativos realizados en tres provincias de Ecuador, evidenciando un aumento en la incautación de sustancias ilícitas en el país. Entre el sábado 24 y el domingo 25 de agosto, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones coordinadas en la provincia de Guayas, Sucumbíos y Carchi, donde lograron desmantelar varias bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Estos operativos permitieron capturar a varios miembros de las organizaciones delictivas y confiscar una gran cantidad de droga destinada tanto al consumo interno como al tráfico internacional. Las autoridades informaron este lunes 26 de agosto a través de sus redes sociales que el total de drogas incautadas superó las cinco toneladas. Este significativo decomiso subraya los esfuerzos continuos de la policía. Para combatir el narcotráfico en el país, así como la creciente amenaza que representan las redes de tráfico de drogas en diferentes regiones del Ecuador. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.